Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y en este video veremos como trabajar con boletas manuales IF y boletas electrónicas en el mismo punto de venta bien, en que consiste este problema vamos a suponer que nosotros estamos facturando electrónicamente y en determinado momento necesitamos por ejemplo se va a la corriente y hago 30 boletas manuales y esas boletas manuales no quedan registradas en el sistema bien, cuando venga la electricidad quiero registrar la boleta y bueno, para eso colocamos esto que se llama ventas offline, vamos a usar sobre guardar y vamos a ver como funciona abrimos una sesión y lo primero que vamos a hacer es una vez que vino la electricidad vamos a cargar las boletas que manualmente hicimos bien, para tener el control de las boletas manuales vamos a seleccionar los productos, selecciono pago selecciono tarjeta de débito y acá aparece este botón que se llama boleta manual, lo voy a marcar, voy a validar y como pueden apreciar no me toma folio por tanto estaría listo, voy a dar siguiente ahora voy a hacer una boleta electrónica porque supuestamente ya voy a continuar la venta estándar voy a seleccionar dos productos, voy a seleccionar pago y ahora voy a dejarlo tal cual sin tocar este botón selecciono tarjeta de débito, validar y como pueden ver ahora me hace una boleta electrónica bien, con esto me despido y nos vemos en el próximo video muchas gracias vamos a ver